muy buenas a todos y a todas soy doc y estoy aquí para formular y contestar una sencilla pregunta que es nine years of shadows bien nine years of shadows es un metroidvania de scroll lateral en 2d con un pixel art precioso y que fue todo un éxito en kickstarter pedían unos 380 mil pesos mexicanos que son unos poco menos de 20 mil euros y consiguieron casi dos millones de pesos que vendrían a ser pues más un poco más de 100 mil euros y bueno además también puede que conozcáis a champ casillas que es el youtuber que está detrás del canal de plano de juego un canal que os recomiendo encarecidamente es buenísimo y analiza los juegos de una manera muy didáctica y lo hace con mucha calidad y forma también parte de este equipo talentoso de devs que es muy amplio y como game designer pero bueno volviendo al juego los nine years of shadows vamos a acompañar a europa que es una valiente guerrera que se va a adentrar en la fortaleza mecánica gigante de talos para detener la corrupción que hay en su interior y así evitar que el mundo se vea sumido en tinieblas y devolver el color a toda la creación conoceremos a un maravilloso elenco de personajes como el osito a pino que va a ser nuestro compañero de fatigas y con el que vamos a hacer muchas mecánicas del juego vamos a utilizar también muchas armaduras que cada una de ellas va a tener una habilidad distinta que nos va a permitir desplazarnos de maneras diferentes y todo esto además es al son de una banda sonora estupenda compuesta por miguel hasson con temas adicionales de michiru yamane de la banda de que ha participado la banda sonora de castlevania o norijiko hibino de la banda sonora de metal gear o sea que poca broma además la escena de animación del principio y en general el juego rezuma calidad por todas partes su juego que llevaba desde que se anunció el tiempo esperando a que saliera y por fin lo tenemos aquí pero que de verdad lo disfrutéis el juego ha sido desarrollado por el estudio mexicano tapatío de guadalajara de halber estudios son un montón de gente con muchísimo talento con mucha ilusión y de verdad que les deseo todo lo mejor y publicado por freedom quiero agradecer tanto a halberd como a freedom que me hayan proporcionado una clave para hacer posible este vídeo y les deseo todo el éxito desde aquí y mucho cariño también a champ el juego es disponible para switch y para pc desde el 27 de marzo de este año 2023 lo tenéis por 19,99 euros si cuando veáis este vídeo que saldrá creo que en la primera semana por temas de embargo no he podido sacarlo antes y ya sabéis que lo saco los fines de semana puede que pilléis una rebaja de lanzamiento así que si veis este vídeo cuando salga daos prisa ver si pilláis porque tiene un 20% de descuento de salida así que se os queda en 16 euros aproximadamente 16 17 dependiendo al cambio en dos idiomas distintos que son el inglés y el español de latinoamérica el con el que estoy encantado de jugar y las voces están eso sí solo en inglés dicho esto vamos a jugar a nine years of shadows ya jugué la demo sé que me va a gustar pero bueno tengo ganas de enseñaros y de que no sé también convenceros los metroidvania puede que sean uno de los los géneros que más me gusta y siempre que sale uno que le ves que tiene mucho cariño detrás y tiene mecánicas chulas y tal pues siempre te apetece no así que vamos allá nine years of shadows vamos a seleccionar un nuevo bloque de partida nueve años atrás una maldición se extendió por la tierra el color comenzó a desvanecerse dejando a su paso sólo un dolor palpable ningún ser con vida sabe cómo sucedió pero la maldición se sigue propagando unos otros resistieron y otros fueron consumidos se llevó todo lo que tenía hubiese dado lo que fuera por compartir el destino de mis padres mi cuerpo se negó a morir así que permanezco en este mundo miserable viendo cómo la maldición se propaga día con día he dedicado mi vida a terminar con esta pesadilla en vano hasta hoy se dice que la maldición se originó en este castillo y a quien entra no se le vuelve a ver después de nueve años estoy dispuesta a correr el riesgo aunque me cueste la vida después de todo que más podría perder vale ya estamos en control de europa y como podéis observar os diréis pero dog que has hecho el contraste del juego no 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 os recuerdo que estamos sumidos desde hace nueve años en las sombras el nombre del juego no es por placer así que nos tenemos ahora que tenemos que devolverle el color al mundo busquemos cómo hacerlo te han presionado a para saltar vamos rompiendo todo presiona varias veces la x para hacer combos está bestiario bestiario actualizado un poquito me gusta no sé si es una referencia bueno no tiene por qué no hay muchos juegos que lo hacen pero siempre que veo un enemigo surgir del suelo así pienso en los zombies de castlevania de cierta manera este juego tiene unas reminiscencias a symphony of the night no a mí por lo menos me recuerda los cristales de oscuridad sólo se pueden destruir con luz muy bien que buscar la luz un origen una misión hogar de las civilizaciones ancestrales grandes santuarios poseo poderosas culturas representan anfibis pezico capra preservar preservarse una fortaleza cuando se fueron nuevos poblados llegaron nuevos comienzos nuevas encomiendas en mi espalda un hogar y un santuario desde tiempos inmemorables hasta la llegada de la oscuridad pido disculpas porque tengo un poco hoy la voz la tengo regular entonces ya pido disculpas de antemano unos días que tengo la voz un poco tomada bueno espero que no sea demasiado horrible escucharme así esto necesitamos la luz para romper eso es una manera que tiene el juego de cuando rompes ese jarrón te dice a que es por aquí oh vaya hay que correr no le podemos pegar huyamos pues oh la animación es soberbia la animación de pixel art está muy guay oh me ha dado bien vale vale oh 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 vaya estaba escriptado esto, ¿no? porque no podía esquivarlo quiero pensar que sí este combate además no tenemos ni vida ni nada, está un poco ahí a verlas venir todo acabó muy pronto tantos años entrenando para nada ¿por qué pensé que podría hacer una diferencia, o marcar una diferencia? no puedo respirar aléjate te lo advierto me siento mejor ¿cómo es posible? te he impresionado mis heridas sanaron ¿y regresó el color? ¿quién eres? ¡Wiii! papino que nombre tan extraño para un pequeño fantasma ah, que no es un gran nombre solo un poco peculiar el mío también es extraño soy Europa ¿wiii? ya no los títulos nobiliarios son cosa del pasado solo soy Europa oh wiii ¿eres una reina? uh una condesa será un placer además parece que voy a necesitar tu ayuda wiii jajaja tenemos un trato entonces tú me ayudas y te haré compañía melodía la magia de apino funciona como escudo cuando Europa recibe daño se consume una porción de la barra de luz cuando el escudo de apino se agota mantén presionado RT para abrazar a apino y restaurar una porción de escudo chachi me gusta la interfaz es limpia es, o sea contrasta mucho con el pixel art pero pero está está bonita no sé apunta con apino con el stick derecho para bloquear objetivos y también presionan para disparar oh vale ah y se va gastando el escudillo sector A vestíbulo de talos la barra de luz se consume cuando recibes daño ok vale puedo atacar con apino vale vamos a abrazar al pino me parece muy tierno que tengas que abrazar al al osito ah vale también se recupera pegando ¿no? vale recupera bastante bueno vamos a vamos a avanzar que estamos aquí mata al mismo enemigo diez veces me han dado un logro vale podemos romper esto ahora y avanzar oh vale ay que gracioso que se pone en su casita no me acordaba yo jugué la demo pero hay cositas que no me acuerdo me ha gustado mucho el detalle este un pelín fuerte la música voy a bajar un pelo a ver que tal pero ya os digo en general se siente esto que hay que hacer vale hay que hacer algo que no podemos aún pero bueno ahora podemos buscar los bestiario actualizado ¿podemos acceder al bestiario? vale tenemos ya el mapa perfecto que bonito doulos guardián estos leales servidores que alguna vez fueron valientes defensores de talos ahora se aprovechan de los incautos esta variante en particular es brutal y opta por el combate cuerpo a cuerpo elemento neutro y no tiene debilidades murciélago umbra los murciélagos eran antiguos inquilinos de las torres de talos que acechaban en los rincores más oscuros nunca fueron especialmente amistosos pero ahora si te atreves a cruzarte en su camino seguro de que te atacarán vale Europa podemos mover saltar presionar ah tenemos ataques pesados con la I vale realiza múltiples ataques sucesivamente para ejecutar un combo bien joven guerrera huérfana por maldición por la maldición que ha venido al castillo de talos para acabar con la oscuridad fue entrenada rigurosamente para usar la alabarda ancestral de su familia se ha convertido en una hábil combatiente con ella evasión pernix ah con el LT hacemos una ah vale esto está bien saberlo melodía cuando la barra de luz es lo que hemos visto energía de sanación entre Europa y Apino la ráfaga belial que es para lanzar rayos estas son las distintas habilidades que iremos consiguiendo vale me gusta ahora estamos aquí mapa perfecto tenemos una habitación arriba vamos a ir a ella vale ahí tenemos lo de la esquiva eso es bien nice los murcielos son fáciles de derrotar ¿no? yo me puedo atacar tiene como un auto aim para que no tengamos que mover el ¿por qué? porque vale no entiendo por qué atacaba a la derecha pero bueno ahora podemos entrar aquí a ver qué hay mantenga hacia abajo para agacharte y ataca con y ¿y para qué quiero hacer eso? un momento vale pero antes quiero ir porque no sé si podemos acceder a la puerta aquella ¿eso sirve de algo? eso solamente es es como lore ¿no? yo quiero acceder a esto que no entramos antes esto es ¿qué es? ¿se le pega? reliquia descubierta nota roja vale ¿esto qué es? a ver tenemos una nota vale no nos dice no nos dice qué es ¿no? vale no pasa nada no pasa nada qué limpia es la interfaz me gusta que los trazos o sea tienes el pixel art que el pixel art bueno pues por definición no tiene muchas veces tiene pues eso ¿no? ese aspecto de el pixel lo que da es aspecto de poca definición ¿no? pero a mí me parece precioso pero luego veis la barra de vida la labarda ¿no? tiene una serie de cositas vamos a abrazar al losete y y se ve súper limpio tío me gusta un montón vale podríamos volver por ahí no me interesa vamos a ver qué hay por aquí en esta zona primero hacia la derecha parece que es una oh ¿vos? ah pero no podemos entrar ok bueno ya entraremos ah vaya un nuevo enemigo bestiaria actualizada a ver blastor de combate curioso por saber lo que sucedía en el castillo este grupo de cazadores se vio consumido por la oscuridad de la corrupción lo que causó que sus armas se fundieran con sus cuerpos nice vale vamos a ver aquí ¿qué es? vale entiendo que esto tiene que ser algo una habilidad que podremos utilizar para saltar o algo muy temprano ok oh que bien lo he hecho ah me puedo agachar por eso decía lo de agacharse vale vale se te pasa justo por encima vale esos cristales perfecto bien ¿y este bicho? ah muy buena vale bestiario a ver araña dórica las antiguas leyendas de talos mencionan la araña dórica una horrible criatura de las sombras que cazan grupos durante la noche todas las no son una amenaza pero en conjunto suelen abrumar a cualquier presa incauta vale hay una cornucopia aquí vale bastante supongo que esto lo necesitaremos luego como dinero es nuestra divisa vale vale el sistema este está bien porque puedes de alguna manera puedes utilizar puedes gastar para recuperar luego vale si salto hacia abajo clásico un salto hacia abajo ya me entendéis vaya bien ha hecho bastante bien ese combate me ha gustado me ha gustado yo a mí mismo guardián blima una de las luchadoras más ágiles de talos nacida de las garras de la corrupción su arma es un boomerang hecho a mano creado con los huesos de sus presas para aquí viene música oh hola no me mates tranquilo no voy a lastimarte ¿qué haces aquí? honestamente me estoy escondiendo soy parte de una orquesta venimos a dar un concierto ¿un concierto? no creo que sea el mejor momento para eso al contrario es el momento ideal ¿eh? ¿dónde están los demás? me temo que no lo sé cuando regresó el color salimos a disfrutar de la vista y nos perdimos ya veo de igual manera gracias por encontrarme quería regresar al teatro pero un guardia me atacó sin motivo tú pareces ser muy fuerte y más valiente que yo ¿podrías encargarte de él? puedo recompensarte lleva un martillo enorme entonces será fácil reconocerlo estaremos bien a pino deberíamos ayudarlo después ir a buscarte al teatro señor Winton un placer conocerte Winton mi nombre es Europa el placer es mío Europa muy bien camino a la valentía misión aceptada tenemos que vencer al al señor al misión del martillo camino a la valentía lo pone aquí destruyó el guardia que ha terrorizado a Winton en el sur del vestíbulo de Talos vale me encontraremos a MC Hammer a ver aquí que tenemos supongo que puedo disparar ahí hay algo que tenemos que hacer ahí que no puedo hacer todavía un momento bien oh se ha dado la vuelta vale aquí no hay no quiero no quiero saltarme nada me gusta mucho la exploración de los metroidvania es una cosa que disfruto un montón la verdad me he quedado sin energía ahora bien buen golpe presiona para realizar un backdash ah vale ok vale hace hace bastante bastante aviso bien bestiar actualizado es guardia de Talos el guerrero de más alto rango del castillo la guardia de Talos es un soldado implacable y gigantesco que nunca deja pasar a los intrusos a las habitaciones que protege y nice bien y saltamos ahí seguimos avanzando vale esa es una puerta como la de abajo ¿no? efectivamente esa es una puerta exactamente igual no sé si es una puerta de vos o qué vale aquí tenemos como varios caminos que podemos coger vamos a hacer el típico de damos la vuelta oh una nota de estas sí nota azul elique descubierta nota azul vale lo de las notas supongo que algunas serán que te aumentan la vida y otras te aumentan la magia vale he hecho bien en meterme aquí guardamos es agradable la música de fondo me gusta un montón qué maravilla de pixel art tío es que de verdad cuando veo gente que tiene tanto talento eh uh esa es la sala de conciertos donde tienen que ir todos mira está Winton bienvenida joven guerrera nos alegra tenerte aquí sabían que vendría en efecto te hemos esperado con ansias con tu llegada se acerca el momento de presenciar todo lo previsto por las civilizaciones que construyeron este castillo hay que tiene un gatito espectral tiene las sombreras son teclas de piano qué bonito el diseño tío qué chulo tiene un gato espectral no comprendo quiénes son ustedes mi nombre es michiru y esta es mi hermana kahori discúlpala no suele hablar mucho guarda su voz exclusivamente para sus canciones también puedes encontrar al maestro jibino al final del castillo maestro jibino es eh lo que os decía al principio el de metal gear el compositor de metal gear te ayudaremos a sanar no solo las heridas físicas sino también aquellas que residen en tu corazón y en tu mente a qué te refieres somos compositoras de la era dórica enviadas por los grandes dioses con una importante encomienda entonces por qué no lo han hecho el mundo es un desastre y lo ha sido desde hace mucho tiempo no somos nosotras las que fueron asignadas a ese deber tenemos un papel diferente que cumplir por otra parte han pasado años sin que podamos acceder a nuestra fuente de magia divina en este castillo hay notas musicales dispersas en varios rincones son esenciales para continuar con nuestra encomienda sigue buscando joven guerrera ah amigo mío para esto son las la divisa que vamos consiguiendo las monedas que vamos consiguiendo vamos a aumentar nuestra vitalidad y podemos aumentar nuestra luz no no porque no quiero depende de a quién elijamos ahora sigue tu camino guerrera estaremos aquí si nos necesitas necesitamos varios ah puedo aumentar la luz si puedo tenía solo rango de barra de luz aumentado perfecto vale ya está Winton es sorprendente lo enorme que es este lugar intenta no perderte el guardia que me atacó debe estar rondando por ahí tranquilo Winton uy herrero bienvenida a mi taller un taller al lado de un teatro hay mejor lugar para mi vocación mi nombre es Jibinio bueno Jibino ha sido un pequeño typo asumo que ya conociste a Michiru y a Kahori bueno Michiru quién será la referencia a la compositora bueno es compositora entonces Michiru Yamane pensé que era compositor de Castlevania lo que os decía tenemos una misión especial de hecho hemos estado esperando tu llegada hemos venido a ayudar utilizo hechizos musicales para tratar metales preciosos y con ello puedo reforzar tu armadura hay fragmentos de armadura repartidos a lo largo del castillo encuéntralos y tráelos aquí no tengo ninguna armadura solo tengo este vestido no te preocupes aún existen restos de las civilizaciones antiguas aunque sean escasas te recomiendo que explores el castillo si llegas a encontrar una no dudes en traérmela usaré mi magia para ayudarte me aseguraré de regresar si encuentro algo gracias muy bien pues tenemos una misión que es encontrar las piezas de armaduras para que el maestro Jivino nos pueda ayudar con nuevas armaduras bien queda marcado si queda marcado mira trozos de armadura supongo que será cada cosa eso vale vamos a la izquierda tenemos por aquí no sé si debería guardar la partida o encontraremos uy este como los enemigos solo son vulnerables a los cristales de luz del piro ah vale vale bestiario que es esto demonio sombrío un producto del mal el demonio sombrío es una criatura del caos atraída a talos para alimentarse de la oscuridad una vez avistado los viajeros tendrán dificultades para quitárselo encima es débil a la luz obvio vale esto que es golpea la corrupción roja para restaurar la barra de luz ah vale con cuidadín aquí vale esto no se puede romper ¿no? no vale supongo esto será ahí habrá algo que coger ¿no? ah tenemos que ir definitivamente tenemos que ir vale pues saltamos por medio y ya está arreglado vale y ahí no podemos hacer nada ¿no? aquí tenemos que hacer una habilidad que no tenemos bien todo bien bien vale vale aquí tenemos a la vamos a entrar primero aquí uh ¿esto qué es? oh reliquia descubierta diario del cartógrafo presiona para acceder a la pantalla de estado y ver el mapa oh oh interesante vale pero necesitamos la magia esa de poder meternos por los tubos vale 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 de acuerdo entonces tenemos que entrar en las salas no hay una a mostrar leyenda vale cuarto de transición es el amarillo cuarto de guardado taller teatro cuarto de calor calor cuarto de agua cuarto de veneno interesante generadores de acuerdo de acuerdo vale los diarios del cartógrafo sirven para tener mapas de la zona ¿no? de acuerdo ahí vale arreglado bueno por aquí supongo que encontraremos ya una uy voy a quedar sin ese dinero encontramos una manera de conseguir habilidades vale por ejemplo aquí esa puerta está cerrada vale no problema tranquilito ok un momento ah no puedo atacarle tengo que pegarle por delante solo puedo hacerle daño con la vale bien no problema perfecto bien no necesitaba vida vamos bien vamos bien vamos bien a buen ritmo avanzando vale tenemos una caidita ahora por aquí oh oh el agua como empuja chaval con cuidado vale aquí tenemos una habitación otra reliquia a ver que es esta vez golpe torbellino mantén presionada la X para cargar un poderoso golpe torbellino y suelta para realizarlo en el aire o en el suelo me gusta vamos a ir cargándolo ah mira y salta sobre lo vale tenemos para guardar aquí ah no es para guardar ah es una vale de transiciones para pasar de una zona a otra vale si es muy si habéis jugado a Symphonia of the Night o a otros Castlevania es la típica sala de cambio de zona vale oh puedo flotar no así oh es una sala de agua no pero no podemos sumergirnos no tendremos necesitaremos una uy este bicho es nuevo y bastante más poderoso que los otros Blastor Sprite curiosos por saber lo que sucedió en el castillo este grupo de cazadores se vio consumido por la oscuridad de la corrupción sus cuerpos fusionados con armas pueden atacar a una velocidad impresionante vale es débil contra la tierra bien oh vale vale me han echado bien cuidado uy me he pegado un montón no agarramos bien he hecho regular ahí vale bien vale necesito ay no estoy utilizando el super ataque este tío se lo acabo de desbloquear ahí estamos afortunadamente no me han pegado lo suficiente como para sentir que bien guardado supongo que cuando pierdes todo el escudo de apino pierdes las semas de vida y tienes un par de golpes que puedes aguantar entiendo que va así vale tenemos por ahí tenemos por ahí para entrar madre mía cuánto vamos a mirar el primero que hay aquí vale no podemos entrar esto tenemos que intentar activar esos paneles más adelante no podemos hacerlo ahora vale y parece que una zona de vale creo que aquí vamos a enfrentarnos ahora al señor del martillo que quería Winton tiene pinta no are you the señor of martillo ah no señor del escudo y la lanza que pica somos colegas vale tropearle tropearle en la pierna ostras lo que hace daño oiga 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 que no me deja espacio ah bueno pero lo hemos pegado en el en el dedo pequeño del pie y sin problema muy bien let's go a ver bestiario actualizado este será después después un enemigo normal y corriente probablemente paladín silos los paladines fungieron como fungieron no sé como campeones de los reinos más gloriosos reconociéndose que es no sé me pierdo con ese verbo como campeones de los reinos más gloriosos reconocidos por su habilidad y su fuerza la oscuridad consumió su esencia convirtiéndolos en nada más que parásitos descerebrados muy bien vale aquí está la reliquia esta que vamos a conseguir ahora un nuevo poder que será para activar con la luz amarilla a lo mejor cambiamos de luz o algo así oh mirad que animación tío la gracia de Zeus tus ataques ahora causan daño eléctrico ahora puedes activar interruptores amarillos cuando el contorno de los enemigos coincide con la armadura de Europa puedes causar los daño adicional y anular escudos vale entonces tendremos que ir cambiando de colores de vez en cuando para hacer una cosa u otra oh oh me puedo romper el escudo el escudo de Zeus oh mierda un momento perfecto sin problema vale ahora si podremos activar esto nice íbamos activando ahora vamos a ir pasando un lado a otro vale 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 chachi vamos a abrir por ahí ahí se necesitaba dos activaciones toma te pego te pego te pego te pego te pego pero esta es protección porque tiene tierra supongo que habrá una serie de equivalentes bueno no equivalencias pero si como que hay podré llegar ahí no necesitamos algo para pasar por el por eso de ahí pero este tiene como protección ¿no? oh he saltado justo vale vale digo yo vaya que tendrán los contornos esos pues serán para proteger vale no sé cómo llegar necesitamos un doble salto o algo amigo vale 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 hay un interruptor aquí esto no es buscar los idios secretos vale vamos ¿qué tenemos aquí por cierto? no quiero entrar primero abajo es una sala pequeña ah es de guardado muy bien este guardado no será porque está aquí el señor del martillo ¿no? o si si tiene pinta si que tiene pinta mira ese martillo definitivamente no es una buena señal a pino mejor terminemos con esto ostras vale pero ataca solo en esa dirección va a entrar va a entrar en cólera vamos parece que va a entrar en cólera no sé vale hemos pasado no hit el guardián enano camino a la valentía misión actualizada pues ya estaría es una pena que no haya podido escapar de la maldición en mi cabeza quiero pensar que es cristiano ronaldo que se ha convertido en un osito y dice si pero como es un osito tiene que decir si vale voy a entrar ahora arriba porque creo que me he dejado también una parte hey no ay vamos a hacer una cosa ping ping creo que es más rápido así o no 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 era más rápido moneda doc la moneda lo siento espérate vale va por tiempo esto ¿no? ah bueno se activa si hay nueva reliquia que es nota no reliquia descubierta a ver fragmento de armadura ojo hay que llevárselo a el maestro eh jivino a ver a ver que nos que nos prepara me acabo de dejar otro punto de si ya lo se jajajaja aquí se puede hacer la de la típica del del castlevania de correr así más rápido no sé si sabéis los speedrunners de castlevania sin fue de night se mueven de espaldas con el desplazador con la esquiva porque es más rápido oh es verdad que ahora puedo pegarle a esto esto es un tp creo que esto es un tp ascensor amigo mío vale lo hemos activado y ahora podemos subir al gran salón oh que guay me gusta esto del ascensor principal me recuerda al astalon también está muy chulo tiene un ascensor principal también debí dejar que este fantasma me siguiera honestamente no creo que hubiera llegado muy lejos por mi propia cuenta este demonio era más fuerte que cualquier monstruo con el que haya peleado debo permanecer alerta el demonio del principio ¿no? el de la guadaña me encanta eh he de decir y esto lo repito muchas veces en mis vídeos en directos eh que haya uy que haya esta calidad en estudios hispanos me parece maravilloso ¿dónde va ese espíritu? pero ha ido por aquí ¿no? lo volveré a ver bueno vamos a vamos a ir primero a hablar con Winton y para la armadura que pensé que a lo mejor lo vería en esta pantalla pero no es el caso igual tenemos que hacer algo espero que haya misiones o sea ya he visto que hay misiones secundarias pero espero que haya misterios y cosas que resolver porque eso mola un montón aquí no podemos hacer mucho todavía vamos a hablar con Winton listo Winton sabía que podías hacerlo ten como prometí gracias Winton quizá eres más valiente de lo que crees no dudes de ti mismo creo que podrías tener razón si ¿qué me ha dado? misión completada fragmento de luz vale eso servirá para algo lo tenemos que utilizar para algo vamos a darle primero el fragmento de armadura me temo que no tienes suficientes materiales para que trabaje informe si encuentras algo interesante me aseguraré de regresar si encuentro algo gracias necesito dos fragmentos ah mira y hay como distintas armaduras ¿le cambiará el aspecto también? vale necesitamos otro fragmento de armadura bien ahora tenemos los fragmentos de luz ¿para qué serán? tío vale ahora podemos abrir distintas zonas entiendo probemos pues a ver hemos visto el fantasma igual deberíamos de seguir al fantasma a ver a ver que nos da vale vale a veces el auto aim del de esto del del osito se va un poco a tomar por cleta ¿eh? yo creo que vamos a necesitar el fragmento de luz verde para hacer algo lo que pasa es que todavía no sé el qué pero bueno también deberíamos encontrar esto es lo del vale lo del cartógrafo ¿qué haces? no vale 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 he activado algo que antes no pude activar y ahora sí es la puerta esta de aquí arriba vale oh ¿esto? oh vale a ver ¿qué es esto? vale hay distintos sitios de este tipo será oh ah son teleporters este lugar me está poniendo nerviosa cada vez es más arriesgado seguir avanzando es increíble cuánto ha resistido Talos desde tanto tiempo allá afuera nadie sabe el peligro que corren no quiero imaginar lo que pasaría si la corrupción sale al mundo está contenida aquí ¿no? se supone que bueno el mundo se ha ido al traste pero ¿cómo perdió el ojo Europa? ah estamos en otra zona es un ascensor vale 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 qué bonito qué bonito tío ah mira aquí está el espíritu hola nunca lo había visto acercarse tanto a alguien ¿quién eres? solo soy un recuerdo no es fácil para él confiar en la gente pero sí confía en ti sí yo hablo de de apino ¿no? honestamente no sé por qué parece que él tiene más fe en ti de la que tú te tienes en ti misma sé por qué estás aquí y lista de tener la maldición pero debes tener cuidado un demonio llamado Belayal o Elial ronda por los pasillos de este castillo lo conocí he entrenado durante años pero no creo que haya algo que pueda hacer para lastimar a esa cosa y mucho menos matarla debes reunir el poder de los tres vestigios de color ¿qué te refieres? este castillo fue construido con el propósito de albergar tres reliquias tres reliquias que juntas pueden destruir la maldición de las sombras agua tierra y fuego reúnela si estarás lista para conocer la verdad no sé si podré veo por qué te escogió tu alma está cansada y llena de tristeza pero también eres valiente de buen corazón es tiempo de que aceptes tu pasado para enfrentarte a tu presente no es tan fácil como parece la aceptación es el primer paso te traerá la gracia ¿a una nueva reliquia descubierta? aceptación radical puedes recargar rápidamente tu barra de luz después de que se agote por completo presiona RT cuando la línea verde llega al área resaltada para restaurar completamente tu barra de luz oh a ver hay que probar eso entonces cuando se agote ¿no? ah vale vale a ver uh vale es como la recarga del years of wars vale este motherfucker jardín eucaliptus uy vale bestiario actualizado oh me ha saltado alguien arrojador Myron o Myron esta temible esta temible criatura representa una doble amenaza no solo es grande y ágil sino que su principal ataque son pequeños misiles que lanza con gran puntería y fuerza es débil al fuego igual conseguiremos el fuego aquí pero no me he saltado nada no sé por qué me he saltado un enemigo bueno igual lo conseguimos ahora hostia no me esperaba no me esperaba esa caída la verdad y nos hemos bueno de todas maneras con el agua no creo que hubiésemos podido llegar ahí pero bueno bien nuevo bicho arpía oscura habitantes del estanque olvidado las arpías disfrutan estando en ambientes húmedos con techos altos desde que la oscuridad invadió el castillo observa las sorpresas de las tinieblas lista para atacar o sea que este es el típico bicho que vamos a tener que tener cuidado ¿esto? ¿dónde vas? ¿qué más tenemos? carcinus oscuro pequeñas criaturas que deambulan por el castillo si sienten una presencia no dudan en defenderse exponiendo las afiladas púas en su espalda nice entramos aquí estás recibiendo daño por veneno no gracias no gracias supongo que tendremos que buscar movidas de estas no lo sé sumo vale wow lo de la recarga esta me va a encantar bien para guardar recarga Gears of Wars oye de verdad me encanta que se meta en el nidito ese el osito que se meta en su casita me recuerda a mis gatos venga avanzamos vale bicho nuevo este mamón me va a pegar vale pega así puñetazos más duro aguanta 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 que tenemos ahora guerrero anteus años atrás la presencia de los guerreros anteus resonaba en todo el reino originalmente entrenados para probarse la arena de combate contra todo tipo de bestias la maldición los transformó en bestias también vaya pobrecitos para arpías vale débiles al fuego estos no este es el de ah bueno atacan distinto vale bestial actualizado me gusta leer las descripciones porque está guay conocer un poquito más de uy este blastor de piedra curiosos por saber lo que sucedió en el castillo este grupo de cazadores se vio consumido por la oscuridad de la corrupción su forma de combate refleja la afinidad que tienen con la tierra vale no tenemos que tirarnos por ahí hay mierda espérate vale o sea me han hecho daño por primera vez hay error oh no ya no me puedo hacer el juego pulvida esto es veneno mierda ah vale como que guarda en serio vale vale bestial actualizado nuevas arañas no es araña dórica esta es araña que araña de piedra las antiguas leyendas de talos mencionan a la araña dórica una horrible criatura de las sombras que cazan grupos durante la noche verdaderos causantes de pesadillas estos monstruos se encuentran acechando túneles generalmente en áreas verdes ah necesitamos el ataque de agua bueno ya tenemos un sitio donde hay interruptor vale ese pez no se si me da tío bueno necesito cargarme a uno aunque sea vale lo he hecho mal está bien bestial actualizado le he podido dar a ver donde está pez afron una de las uno de los si una de las una de las criaturas menos afectadas dentro del castillo el pez afron es una criatura simple que se mantiene en la superficie del estanque olvidado para alimentarse de pequeñas almas vale pero no podemos bucear o sea que mi gozo en un pozo vale tenemos ahí ay mierda tengo que pillar el punto ay es que me gusta eso es me gusta recargar al tope oh mira vida ojo eso no me recarga no se supone que me recarga la vida eso no entiendo nada bueno oh y esto no me lleva esta puerta un ascensor también me lleva otra zona o que parece ser que si esa mujer fantasmal habló como si me conociera que sucedió en este castillo como se supone que estas reliquias me ayudarán todos están confiando demasiado en la persona equivocada ahora abre el ojo bien vale estamos en una nueva zona vamos a mirar rápidamente por un lado y por otro cuando hay un destello creo que indica vale cuando hay un destello azul indica que hay una zona de guardado está guay ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta el destello amarillo básicamente te indica que tipo de sala es por el destello que hay en el umbral de la puerta lo cual mola un montón porque cuando no tienes el mapa lo que te está haciendo es darte indicaciones aparte de los letreros estos que vemos como por ejemplo que está aquí el ascensor una manera de decirte de avisarte como jugador de que puedes encontrar a lo mejor es muy obvio yo no digo que no pero que mola está en que olvidado como que lo que ha pasado ahí vale nuevas arañas de mierda araña remolino las antiguas leyendas de talos mencionan a la araña dórica una horrible criatura grupos durante la noche busca estar en lugares con agua se mueven con sus largas patas y son realmente agresivas no sé si esto es una algo que uy como llego ahí me tengo que subir en la araña tú verás no porque no puedo atacar un momento no o sea hay que activar eso vaya ostras no me esperaba este no me esperaba de quedarme bloqueado a ver hay otras zonas a las que podemos acceder ahora no me deja saltar encima del bicho ah si me deja pensaba que no me dejaba bueno que le den no necesitamos eh podemos curarnos ahí y esa zona ahí como llego ahí como rompo eso hostia vaya sitio ¿no? me lo he pensado mejor ese sitio está chungipilungi vale ese es más asequible además es una criatura vale hostiario a ver ¿dónde estás? elona hidro estas criaturas han habitado la tierra desde hace cientos de años muchas leyendas la llaman el primer ancestro su misma longevidad les ha enseñado el arte de la defensa esta especie reside en los lugares más húmedos débil electricidad pues estamos acabando el vídeo pero oh mira otro mago me da pena tío me da pena que acabe porque me lo estoy pasando muy bien me parece que es un juego muy divertido morimos hay que habrá otro músico oh mira que rockera hey tenemos tiempo hace tiempo que no nos vemos tenemos tiempos invernos creo que hiciste una amiga ah os conocéis me llamo Bebel eres nueva cierto creo que le cortaría una cara tan linda eh sí llegué hace poco y linda mala idea este lugar es horrible era incluso peor antes de que regresara el color ¿qué haces tú aquí? quería purificar mis cristales en la cascada sagrada cuando escuché un gruñido espantoso no me atrevo a regresar a ese lugar no pienso averiguar que hizo ese sonido muchas gracias crees que tal vez pudieras ayudarme y deshacerte del monstruo cerca de la cascada claro estaré alerta gracias y a ti pequeño ¿te gustaría regresar al teatro conmigo? pin y yo tenemos mucho que hacer pero te buscaremos después sí muy bien los estaré esperando vale pues nueva misión de matar a un boss parece ¿no? vale vamos a buscar en la siguiente sala de guardado en el siguiente piano pararemos pero vaya no será porque bien vestido de actualizado querían matar al bicho ese de abajo a ver que era un pez gordo ¿no? no esto no es pipipipipi araña el monino medusa eléctrica acechando las profundidades del estanque el estanque olvidado las medusas sobreven con poca dificultad la maldición llegó como una potente tormenta electrificando las criaturas bajo la superficie bien oh venga ya eso estaba adentro vamos ahí está estamos cargaditos bien vaya bien 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 muy bien y de acuerdo me va me va a lanzar para abajo ¿no? ¿ah no? ¿he podido? ostras nada más grande bueno uh lore en lo más profundo del océano surgió una tribu mística anfibis amantes de la belleza defensores de la esperanza y los sueños aquellos que permanecieron firmes en tiempos de incertidumbre de sus manos nacieron los ríos y las cascadas el agua en mi interior fluye como fuente de vida sus plegarias resonaban en mis huesos protégenos guardián divino de la gran mano de la serpiente leales anfibis con almas tan puras como agua de manantial seres de armonía ok de acuerdo hey vamos subamos pues tenemos que activar ahí hay una un botón vale ahora nos tiramos por la cascada y nos pegamos a la derecha ese es el this is the way ahí estamos perfecto abrimos bien hay como pone las máscaras del teatro a la que nos ha ido para guardar efectivamente ves el resplantor azul podríamos guardar pero me parece que hay un boss podríamos hacer el boss ya que estamos ya terminamos el vídeo ¿qué decís? yo creo que sí vale a ver que boss es es un dragón ¿no? o algo es una araña cucaracha tantalus tantalus a ver a ver que va a hacer por donde va a salir wow ¿cuándo sale? la tiene que salir ella ¿no? vale hay que pegarle con eso hay que tener cuidado porque vale no sé cómo estoy esquivando esos golpes la verdad vale hay que engancharle rápido para que no rompa necesitamos hacer ups ahí mandado hay mierda vale necesitamos que salte en el centro o sea que no salte en el centro quiero decir necesitamos que salte en un lateral aquí bueno la cuca la cuca cucaracho oh pero se ha caído rapidísimo esta vez wow ah vale me vas a hacer esquivar aquí o qué a ver cucaracha vale mientras estoy en el aire no me hace daño eso es curioso vale oh en serio es que estaría muerta ya a estas alturas le queda un golpe ya le queda una una tanda ahí ahí estamos me la ha pasado bueno un golpecito me ha dado bastante clean la cucaracha del tántalo no puedo volver no puedo volver no me jodas no me jodas oh qué armadura tío me parece un poco Saint Seiya has obtenido la armadura de Poseidon wow es súper Saint Seiya que guay ahora podremos nadar supongo puedes moverte bajo el agua y realizar ataques bajo el agua ahora puedes activar interruptores azules también cuando el contorno coincide con la armadura puedes causarles daño adicional vale y puedo cambiar de armadura ah con el RT el RB oh qué guay hielo oh qué chulo chaval está muy chulo oh qué bueno vale 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 por ejemplo y si ahora hago así ah no puedo cambiar vale una vez bajo el agua no puedo cambiar vale yo era más que nada por guardar la partida vaya vamos a hacer aquí creo que podemos subir ¿no? o sea aquí estamos vale pues lo vamos a dejar aquí esto es 9 years of shadows 9 años de sombras a mí me ha encantado yo es que los metroidvania son un poco mi debilidad me gustan mucho este tipo de juegos y cuando hay calidad pues mira se agradece un montón os recuerdo lo tenéis para pc lo tenéis para switch por 19,99 si estáis viendo este vídeo cerca de la emisión del vídeo puede que todavía pilléis una rebajita de lanzamiento que tiene la primera semana al 20% yo que queréis que os diga probablemente si lo jugáis si os gustan los metroidvania si lo jugáis lo vais a disfrutar así que nada mucho éxito para Halver Studios espero que les vaya muy bien que tengan muchas ventas el juego desde luego la calidad lo merece y a todos vosotros y vosotras que habéis visto este vídeo espero que hayáis disfrutado que hayáis conocido quizá un juego que no conocíais y que le deis una oportunidad ya sabéis que además cosas como dejarlo en la wishlist de steam y cosas así ayuda para la visibilidad del posicionamiento de este tipo de juegos así que siempre estáis ayudando aunque después quizá no lo compréis de salida de nuevo de nuevo muchas gracias a Halver Studios y a Freedom Games por pasarme una clave y gracias a todos vosotros yo os recuerdo que si os gusta lo que hago podéis apoyarlo en Patreon en patreon.com barra karmadoc tenéis más información abajo en la descripción tenéis un enlace os lleva directamente y os dice cómo podéis colaborar si así os lo podéis permitir y os apetece y creéis que este contenido es merecedor de ello que sepáis que cada una de las personas que colaboran esto hace que esté un paso más cerca de poder dedicarme a tiempo completo y no parcialmente como ahora pero que estos canales y las emisiones en Twitch y demás sobreviven gracias a estas personas entre otras igual que los suscriptores de Twitch para que siga haciendo esto así que muchas gracias sed felices tened muy buen resto de día y nos vemos en el siguiente vídeo hasta entonces chao chao